La Comunicación de la Comunicación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy buenas noches, familiares, invitados y amigos todos Les acompaña en esta ceremonia protocolar esta servidora la señora Janeth Vicente como maestra de ceremonia en esta noche tan maravillosa las familias Rodríguez Medéndez y Figueroa Vicente se unen en una sola voz debido a la unión matrimonial de sus hijos Carlos Figueroa y Shamira Rodríguez y dan a todos los presentes una cordial bienvenida desean que se sientan cómodos y felices ya que serán testigos de un acontecimiento tan importante para ellos así que bienvenidos y gracias por asistir proseguimos con el desfile del sector oficial recibamos a nuestra novia Shamira y su hermano Nathaniel ellos son los homenaneados en esta noche tenemos a Shamira queremos a Shamira que pase con su esposo con su hermano Nathaniel que será entregada a su esposo Carlos Figueroa y vamos con un fuerte aplauso a nuestra novia a Shamira quien será acompañada por su hermano Nathaniel quien será entregada a quien será su futuro esposo Carlos Antonio Figueroa Carlos Antonio Figueroa Carlos Antonio Figueroa un momento muy emotivo le siguen los noviecitos y está Rodríguez como portada le acompaña la hijita Rodríguez como portada las delicias nos acompaña nuestra dama de hoy la señorita Xelica Rodríguez la señora Xelica Rodríguez otra dama Xarelin Rodríguez Xelica 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 Rodríguez También nos acompaña Linozca Cruz. Nos acompañan desde el séquico museal, Josely Mar, y la florista... ¡Ya la venció! ¡Ya la venció! Un aplauso a nuestro séquico museal. Donde nos acompañaron de promovio, damas de honor, damas, floristas. Un aplauso para todos ellos. ¡Continuamos con los padrinos! ¡Continuamos con los padrinos! ¡Bienjamín Portugués y la señora Aida Santiago, los padrinos! ¡Un fuerte aplauso! ¡A nuestros padrinos! ¡Bienjamín Portugués y la señora Aida Santiago! ¡A nuestra madre de Dios! ¡Nomio a la señora Crescencia Vicente! ¡Un fuerte aplauso para ella! ¡Instrategia Crescencia Vicente! ¡También pedimos a la madre de la novia, la señora Margarita Joseph și Laura Mar cuzon... ¡Gracias! Nuevamente, damos muy buenas noches a los familiares, invitados y amigos todos. Les acompaña en esta ceremonia esta servidora, la señora Janet Vicente, quien estará en esta noche sirviendo de maestra de ceremonia. El pastor de la ceremonia, el señor Manuel Paulino, pastor de la iglesia, bendita de Guayán. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Vamos a ver. Muy buenas noches, damas y caballeros. Nos hemos reunido aquí con un propósito y es apoyar a esta linda pareja en su unión matrimonial. Y cada uno de nosotros hemos venido con un propósito básico y el de ustedes es ser testigos. De tal manera que por las décadas que han de venir, ustedes puedan testificar que ellos se prometieron. Que ellos se prometieron unirse y respetarse y amarse ante Dios y ante ustedes. Yo no sé cuándo usted fue el que se enamoró primero. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de qué fue lo primero que usted dijo? Mucho gusto de mi carla. ¿Y qué le contestaste? De ahí ya comenzó todo. ¡Qué bien! De verdad que cada pareja tiene su inicio. Ustedes tienen el de ustedes. Cuando eso ocurre, no crean que eso surge de ustedes simplemente. Cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, los creó para que se enamoraran y se cansaran. Que formaran una familia y que esa unión durara hasta que uno de los dos se muriera. Y que se murieran después de muchos años. Y después de criar una familia. Esa es la intención de Dios. Porque el matrimonio es un invento de Dios. Dejen que se pase entre ustedes. A mí me da cuenta. A Jesús se le invitó a una puerta. Y Él fue. Cuando están allí en medio de la celebración, el vino se terminó. Y la mamá le llama y dice, ¡Ven, mira que algo raro está ocurriendo aquí! Y esto es la señal del descuido. Mira, ¿no es lo que tú dijiste? Yo tengo un cuento que tiene contra mí. Y Jesús mandó a llenar la vasija de agua, las tinajas que allí había. Él oró y cuando salió, salió bien. Una linda lección para ustedes. Todo no será de color de roce en la celebración de ustedes. Y más allá tú que lo conoces. Y tú sabes que los hombres no somos nada fácil. ¿Estás de acuerdo? Ay, ay, ay. Y tú la conoces a ella. Y sabes que las mujeres no son casadas. Lo primero que dice a las casadas. Oye, casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Te atreves? Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en tu hogar. Es una virtud en tu hogar. Y tú es de su mujer. ¿Sabes que uno de los problemas que tenemos en la sociedad es porque se perdió eso? Pero no crean que nada más es a ella. Una iglesia es una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuérdicos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aboleció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como a la carne. ¿Usted sabe que la mujer es para amarla, respetarla, ayudarla, acariciarla? Jamás la la pierde. Tenemos aquí en Puerto Rico un problema serio. Ya hay demasiado abusos de los hombres contra las mujeres. Y tú debes proponerte amar a esa mujer, respetarla, cuidarla y hacerla feliz. Y jamás, jamás, jamás levantar tu mano contra ella. Porque no te la estamos entregando para que la castigue, sino como una compañera que camine contigo el resto de tus días. ¿Quieres seguir adelante o lo dejamos hasta aquí? ¿Seguimos? Te voy a pedir entonces que se tomen de la mano. Mírense a los ojos como si aquí hubiera nadie más. Quiero preguntarle primero a Carlos, a Figueroa Vicente. ¿Tomas a Yamira Rodríguez Melén para que sea tu herida y mi esposa? ¿Sí? 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 Promete solemnemente delante de Dios y los testigos presentes, en alegrías y las tristezas, en las ganancias y en las pérdidas, en las pruebas o triunfos, en la salud o enfermedad y aún en la soledad. Y que te conservarás solamente, repito, solamente para ella, mientras ambos vivieras de acuerdo a la enseñanza de Dios. ¿Prometes hacer eso? ¿Lo escucharon? ¡No! Prometo hacerlo. Yamira Rodríguez Meléndez, tomas a Carlos, a Figueroa Vicente, para que seas tu legítimo esposo. Sí. Promete solemnemente delante de Dios y estos testigos, que los respetarás en todo momento y que será una esposa fiel y amante en las alegrías y en las tristezas, en las ganancias y en las pérdidas, en las pruebas o triunfos, en la salud y en la enfermedad y aún en la soledad. Y que te conservarás solamente para él, mientras ambos vivieras, de acuerdo con la sagrada ordenanza de Dios en respecto al matrimonio. Sí. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¡Ja, ja, ja! ¿Lo escucharon? Sí. Yo, Manuel de Jesús Paulino, ministro de Dios, bajo la autoridad que me concede las Sagradas Escrituras y el Estado Biblia Asociado de Puerto Rico, os declaro marido y mi madre. Recuerden que lo que Dios une, no hay ser humano que los pueda separar. Que Dios les dé. Amén. Gracias. ¡Gracias! Nuestro Dios y Padre, en esta hora le damos gracias por haber creado la mujer, por haberlo hecho, hecha como la hiciste, tan hermosa, comprensiva, y gracias por la creación del hombre. Ante ti colocamos a esta mujer y te pedimos que la llenes de ti, para que sea una esposa amante, dulce, capaz de dar el todo por el todo, para que su amado esposo pueda vivir la vida en felicidad y amor. Igual sé con este hombre, llénalo de tu poder y capacítalo para que sea ese esposo ideal que debe ser, donde su amada esposa pueda desarrollar al máximo todas sus facultades, y disfrutar y tener la seguridad de tener un hombre especial en su vida. Que desde ahora y para siempre sean benditos ellos y los hijos que han de tener, y que al final del tiempo, cuando Jesús venga, la familia completa se vaya al reino celestial. Gracias, buen Dios, es en el nombre y los méritos de Jesús que lo pedimos. Amén. El beso. Es un honor para mí presentarle a la nueva familia. Quiero que se pongan de frente allá, la familia Figueroa Rodríguez. Bienvenido a la escuela donde uno nunca se gradúa. Bienvenido. Bienvenido. El matrimonio. Muchos aplausos a la nueva pareja que se ha ido en el matrimonio. A cada vez ya caminera. Hemos llevado a cabo la ceremonia nupcial. Llevaremos a cabo ahora la ceremonia social. Estamos todos emocionados. Pedimos a todo el séquito nupcial que nos vayamos frente a la entrada, que vamos a llevar a cabo el desfile. Para luego llevar el trindis y luego el baño. Pedimos a los novios, a los felices novios, a los felices esposos, a los padres de los esposos, que vayan frente a la entrada. Que vamos a comenzar. Esta va a ser la pareja del futuro, Vanessa Cronó y Diego Román. Se unen en una sola voz debido a la unión matrimonial de sus hijos, Carlos Figueroa y Shamira Rodríguez. Y dan a todos los presentes una cordial bienvenida. Desean que se sientan cómodos y felices, ya que han sido testigos de un acontecimiento tan importante para ellos. Así que bienvenidos y gracias por estar presente. Nos seguimos con el desfile del séquito oficial. En primer lugar, en cabeza del desfile, la delicia de todos. Me refiero a los niños representando a los noviecitos. Ante ustedes el juicio, Isarán Rodríguez. Como porta alas, le acompaña a la niñita. Aléñez Rodríguez, como porta anillos. Un aplauso para ellos. Los niños se representan a los noviecitos. Isarán y Mirosca. Un aplauso para ellos. Los brazos. ¡Vengan! En segundo lugar, recibamos. A la dama de Olor. A Sheika Rodríguez. A la dama de Olor. Sheika Rodríguez. Gracias. ¡Vengan! 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 Margarita Floriza. Hola, ahí, Jeraliza, el canto. Un aplauso para Jeraliza, ya, Jeraliza. También nos acompaña la madre de la novia, la señora Margarita Belén, la madre de la novia. La madre de la novia también quiere decir unas palabras. A su hija. Con igual los hermosos padres del novio, ante ustedes los señores, la señora Esencia Vicente, y el señor Carlos Videroa. También recibamos con un fuerte aplauso a los padrinos. Tenemos al señor Benjamín Portugués y a la señora Aiza Santiago. También nos acompañan otras damas. Chanaela y Danielis. Un aplauso para las damas. La puerta. Chanaela, la puerta. Y la parte más importante. Recibamos jubilosos y llenos de alegría a nuestros homenajeados, a los felices esposos, Shamira Rodríguez Melende y Carlos Alberto Videroa. invitamos a los que nos ayuden pensar en todos los que vayan dando un paseo por el salón Mientras leemos una semblanza, a continuación una historia de amor. Y todo comienza en la comunidad del barrio Corazón, de Guayama. Cuando un día, Carlos, un joven de apenas unos 18 años, pasaba por la calle Flamboyán y de repente vio a una espectacular belleza. Rápido pensó que esta jovencita era la mujer de sus sueños. Y en ese momento, ella se encontraba frente a su casa. Ya Carlos inmediatamente sabía que Shamira iba a ser para él. Fue que este comenzó a pasar por la casa de ella. Más a menudo, lo hacía el mapié, el carro y hasta el fin clara. Siempre buscando el pretexto de volver a ver, de volver a ver. Y así alimentar su fantasía de algún día tener el placer de conocerla. Y esto ocurrió cuando un día Shamira iba en un carro, por casualidad pasaba su amiga y esta le fue a saludar. También Carlos iba pasando y a Shamira ya le estaba llamando como que la atención que este joven tan apuesto le estuviese mirando tanto. Bueno, pues a ella tampoco le era indiferente. También Carlos conocía la amiga de Shamira y más alegrada decidió a esta que los presentara. Fue así que esta amiga sirvió de alcahueta y trató de preparar un encuentro para que se conociera. Y un día pasó Shamira y estaba su amiga y también Carlos. Era el momento perfecto para conocerse, pues su amiga le tuvo a Shamira para que se conociera a su admirador. Pero esta no quiso porque estaba sin maquillaje y en pantalón corto. También Carlos decía que no porque estaba nervioso, pero era la oportunidad de su vida, era lo que más anhelaba y esperaba. Así que se armó de valor y fue y se presentó. Pero luego comenzaron a pasar los días y los días tardos. Es algo muy especial. Vamos a pedir a todo el séquito anunciar que se vaya acomodando alrededor de la mesa del brindis. Pedimos a aquellas personas que están encargadas del brindis. Pedimos a los padres de los niños, de los esposos, que vayan... Pero antes de comenzar, pedimos a la madre de la novia que va a decir unas palabras. Antes de comenzar con el brindis. La madre de la novia quiere decir unas palabras. Vamos a escucharlas. Por favor, necesitamos un rotundo silencio, porque lo que estamos diciendo y haciendo es algo muy importante y de suma unas palabras. Por favor, hagamos silencio. Muy bien. Primeramente quiero felicitarlos a ambos y les voy a leer lo que dice. Lo que se necesita para un matrimonio feliz. Dice, prescindiendo de lo bienvenido que puede parecer un matrimonio, la constitución emocional de ambos, la desesperencia de la infancia y sus antecedentes familiares hacen diferente a los cónyuges. Por eso es natural, una vez casados, usan problemas. Pero ¿cómo pueden manejarse esas situaciones? Cuando un constructor edifica una casa, consulta los planos. En ellos están marcadas las directrices que deben seguirse. De la misma manera, la Biblia contiene las normas de Dios para una familia caída. Vamos a examinar algunas de ellas, la lealtad. Jesús dijo en Mateo 19.6, Lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre. El apóstol Pablo escribió, Que el matrimonio sea adorado entre todos y el hecho con su lugar sea sin continuación. Porque Dios busca a los comunicadores y a los ministerios, según Reyes 13.4. Por consiguiente, las personas casadas deben sentir la obligación que tienen que llevar de sus pies a su cónyuge. Además, la lealtad confiere al matrimonio en un sentido de dignidad y seguridad. Comunicación. Resulta frustrado en los planos donde hoy habla confidencial, según el Proverbio Bíblico 15.22. Pero a algunos matrimonios se les hace difícil comunicarse. ¿Por qué? Porque las personas tienen estilo de comunicación diferente. Porque las personas tienen... Este es un hecho que suele conducir a bastante malentendidos y frustraciones. ¿Qué puede hacer cuando su gente hace acuerdo? Si los ánimos empiezan a calearse, haría bien seguir el consejo de Proverbios 17.14. Dice que dice, antes que haya estallado la riña, retirame. En efecto, es mejor dejar la discusión para otro momento, cuando ambos se hayan calmado. Honra y respeto. A los esposos cristianos se les dice que more con su esposa de acuerdo con conocimiento, asignándole honra como un vaso más débil y femenino. Borrar la esposa implica reconocer su valía. El hombre que amora con su esposa de acuerdo con conocimiento, tiene en gran estima su sentimiento, fuerza, inteligencia y dignidad. Así mismo debería querer aprender cómo les llevan a las mujeres y cómo quiere que se las trate. Por lo tanto, siguiendo estos buenos consejos de la Biblia, tendrán un matrimonio feliz y una familia muy feliz. ¡Qué cosa tan bonita! ¡Qué cosa tan bonita! Eso es algo bien admirable. Gracias a la madre de la novia. Y antes de continuar con el brindis, hagamos una pausa. Y aquellas personas que están sentadas, pongámanos de pie. Yo quiero que todo el mundo se ponga de pie. Pónganse todos de pie. Negocijado con estas palabras tan bonitas que nos acaba de meditar la madre de la novia. Y es para llevar a cabo una invocación a nuestro Señor Todopoderoso. Pero antes que nada, pido que hagamos silencio. Hagamos silencio, por favor. Silencio. Inclinemos nuestros rostros y en actitud de reverencia invoquemos al Todopoderoso. Oh Dios, bendito y único, te pedimos que nos acompañes en todo momento. Que bendigas a esta joven pareja que se ha unido hoy en el sacramento del matrimonio. Y que a medida que transcurra, a continuación proseguiremos con el brindis. Por favor, ya la persona encargada de repartir el champán. Por favor, de colocar el champán en las copas, que ya vamos a comenzar. Estamos listos. Los sacramentos fueron instruidos por nuestro Señor Jesucristo para ayudarnos a alcanzar la salvación. Con ellos nos santificamos. Con ellos nos santificamos. Es decir, los sacramentos nos llevan hacia la santidad. Por eso, contraer nupcias es una responsabilidad tan grande. Y lo que hace que perdurara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y me faltara el amor, no sabía más que bronce que resuena y campana que toca. Si yo tuviera el don de profecía, conociéndonos y haciéndonos a la palabra de Dios y celebrando esta feliz unión de Carlos y Shamira, pongámonos todos de pie. Si hay algunos que están todavía sentados, pongámonos todos de pie. Para hacer un brindis, pido alzar nuestras copas. Y alzando las copas, brindemos en alto. Y elevando los ojos, pediremos a Dios que el amor que los une lo consuman en las llamas. Esas llamas divinas que se llaman amor. Nuestras copas alcemos en un brindis de vino. Nuestras copas alcemos y pensemos en Dios. Y al final de ese brindis, se consuman las copas en almíbar de besos, en ensueños de amor. ¡Mamá! 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 ¡ Ya más adelante continuaremos Luego de este emotivo brindis Pedimos que estemos atentos Porque vamos a continuar con el brindis Continuaremos con el bars Terminado el brindis Carlitos, si no lo veo no me acuerdo Un saludo para Charina de parte del licenciado Vázquez Tremenda trabajadora Los jefes y los propietarios de Villa Me avisa cuando venga la muerto Como los propietarios aquí de Villa Vázquez Sí, sí Sí, sí En el año 2007 El día de suerte Queremos dar la más adversiva gracia a los propietarios de Villa Vázquez Los jefes de Chamilla Acá no la oportunidad de estar aquí en esta noche Gracias papá Con el tema como el poder del amor Aquí está Acá no la oportunidad de estar aquí en esta noche Acá no la oportunidad de estar aquí en esta noche Acá no la oportunidad de estar aquí en esta noche Sí, sí Pronto, anuncia a la mañana Anuncia a la próxima boda Pronto Se unirá Vanessa a Colombia Mi viejo Román Pronto Cr Birmingham Martín Crít Crít es el poder del amor el aplauso para los novios marín y mujer en esta noche carlitos, julio y chamira es el poder del amor que en esta noche se consagre con un noche linda aquí en Villa Vázquez en el ojelo Villa Vázquez donde se goza se disfruta y la vista del largo precioso una de las maravillas de Patillas Villa Vázquez con el largo de fondo, que lindo un ambiente romántico y si le gustan las facilidades se las ve en un se ve en un espera de una explosión lo que viene nos vemos en un maldito Un aplauso para el chico, para el chico, que se sienta, que se sienta ahí, que se sienta ahí, que se sienta ahí, que se sienta ahí, que se sienta ahí. Que no me conozcan el brujito de la emisora de patillas X61 para servirle. Se sienten a M y a través de la internet, a través de www.x61radio.com y también a través de www.leonespatillas.com Ahí nos copian a través de la internet X61. Hacen como tres meses atrás, mi hijo me dijo que se casaba, Carlitos, papi de caso. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! El único varón, mi único macho que tengo en mi vida, Carlitos, que lo quiero un montón, mi compañero los domingos para los tres chorros. Allí estamos saltando todos los domingos, que si lo quiero, seguro, papi, te amo. Y cuando me dijo que se casaba, pues la esposa mía y yo, Noelia, pensamos en hacer un moseco bien distinto. Pensamos en regalarle la música. 28 años haciendo radio, un montón de veces haciendo tarima, y yo quise escoger el mejor grupo para esta noche amenizar esta fiesta. Así que, un enseño mío y mi esposo Noelia, para todos ustedes, aquí está. Los más pegados, lo mejor en la venida, aquí está. Es el grupo Sólido. Oye, qué rico. Oye, qué rico. Bueno, me están diciendo que por aquí el novio va a tirar a la liga, ¿verdad? Eso es así. A ver, me tiré por ahí bien chévere, así que, mira esto. Me dice, después que acabe el certamen de mis universos por ahí. A mí, por favor, la no pasa por ahí. ¿Cuántos son lindos, compañeros, que el chévere han encontrado por ahí? ¡Fuera! 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 ¡Fuera aquí! Tengo el video, después el video, después el video, así que... Él tiene mucho sueño. Está por ahí el video. ¡Ahí que es! ¡Ahí! Oye, oye, ojito. Oigo, mi amigo cabrito. ¡Sácalo! Oye, ojo. Música 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 ¿Dónde están los muchachos solteros? Los muchachos solteros Que hagan fila por ahí Los muchachos solteros Queremos sacar De esta lista Los muchachos de sólidos Están todos comprometidos Y no te pregunten a mí Michael Lo sé todo Grisel Saludos por ahí que está Grisel con nosotros Que está Grisel Parte del grupo sólido también Carlitos El video es de Noelia El video es de Noelia El video es de Noelia Lo sabemos Las fotos están tremendas 8, 9, 23, 54 Ponchan ahí Ve que el video es de Noelia Vamos con la liga Los muchachos solteros Vamos a tirar la liga Solamente solteros Le vamos a preguntar Que presenten documentos que son solteros Verdaderamente No necesariamente tiene que ser señorito No necesariamente Tú no puedes Tú no puedes Tú no puedes El ojo El ojo Está jugando ¿Qué? Difícil la selección de solteros Solteros aparezcan por aquí Para tirar la liga Ahí aparece el primero Luce como un ganador Uno, dos, tres, cuatro solteros Uno, dos, tres, cuatro solteros El ojo Oye, aquí no puedes El ojo Divorceado cinco veces Sí puedes Cualifica también Cualifica también Vamos a la liga ahora Vamos a la liga Maestro Tiene un fondo musical para la liga O nos vamos a capela El Maestro Micheal Ha hecho demasiado en esta noche Mi esposa Noelia y yo contratamos con música en esta noche en grupo sólido y han trabajado muy duro Bueno, vamos a la liga, no va a dar ligón Hello, como esté sacando la liga cierren los ojos Nadie invente uñas para mirar donde no se Camil, 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 hello Nos vamos con la liga ahora Hello Buscando, buscando Guayaba, andaba yo Que tenga sabor Hello Está buscando, no encuentra hijo mío, Carlito, no encuentra Hello, salta la cabeza Hello, sacó la cabeza Creo que la va a sacar con los dientes Creo que la saque con los dientes Todo el mundo no lo hace La sacó con los dientes Hello, aplauso Para mi hijo en esta noche la sacó Chacho, le dio mis mejores años Carlito Padre en su mejor momento Ay, santo Bueno, vamos aquí El de suerte para los solteros No tienen que ser señoritos No tienen que presentar certificados de nacimiento Ni nada Aquí vamos con la liga A la una A las dos A las dos y media Y a las tres Que los vamos, ahí va No, no A la una A las dos y media A las tres Y por ahí se fue Felicidades Felicidades El próximo novio Que estaremos elevando Aquí en Villaváquez Este, director musical Mi hijo Por ahí Hello Cuando vamos con el Baile del peso Ya lo decidamos Continuamos con música bailable El de suerte El oda El odo El fotógrafo No, 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 no No, 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 no Damas solteras viene Damas solteras Para recoger la pucha Que va a comer Primera, segunda y tercera llamada Para damas solteras Para damas solteras Y luego nos vamos con lo que es Esto es lo que es Voluntarias De dos Llamas solteras Pero esto es para cariño Esto es para hacer Lo que es cajero Porque tiene que ser La próxima graciada Y la boda sería Aquí en Villaváquez La novia me avisa cuando Estamos Estamos ready Estamos bien Vamos con la pucha A una A la una y media A las cinco A las seis A las ocho A las nueve A las diez Una Dos Tres Y por ahí se fue ¡Venú! ¡Ojalá! Ojalá ¡Venú! Aquí en Villaváquez No me hagan De nada ¡Venú! ¡Miren! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!